El corcel de mis versos me lleva por la vida en busca de una estrella que me pueda guiar mas como no he podido hallarla todavía solo mis propios versos me pueden alumbrar labriego de mi ciencia, sembré mis pensamientos el surco de la lanza quiebra en mi corazón y no hacen ilusiones que en el correr del tiempo dan frutos y maduran en forma de canción Soy árbol de estos montes, soy yuyo de este suelo soy cardón de estos llenos, ciego de manantial soy pájaro incansable que no detiene el vuelo hasta encontrar la rema donde poder posar Soy tenue luz que brinda ese candil campero y en ese fogón criollo no me oyen pero estoy y aunque solo tengan antecía un pobre obrero solo leyendo mi alma podrás saber... podrás saber...